Mundo Curioso Extraen un cable de 70 centímetros de la vejiga de un niño que quería saber de dónde proviene la orina. Un cuerpo extraño se mantuvo alojado en el interior del chico por tres meses antes de que se lo retiraran. Un niño de 13 años de la ciudad china Dongguan, en la provincia de Canton, fue sometido a una cirugía para extraerle de la vejiga un cable eléctrico de 70 centímetros de largo que se había introducido en la uretra, el conducto del pene por el que se expulsa la orina. Según ha trascendido en medios locales, el menor habría sentido curiosidad de saber de dónde proviene la orina, por lo que decidió introducirse un cable para descubrirlo. Sin embargo, debido a las contracciones musculares, le fue imposible sacarlo. El objeto permaneció durante tres meses alojado en la vejiga de Xiao Yi antes de que fuera retirado, por lo que le provocó episodios de hematuria, orina con sangre, urgencias de orinar arrepentina y frecuentemente dolor al orinar. De acuerdo al médico que lo atendió, el cable se encontraba recubierto de cristales endurecidos producidos por la orina y ya había perdido su color original. Asimismo, el galeno aseguró que si el cuerpo extraño hubiera permanecido más tiempo en la vejiga, le podría haber causado daños severos en el organismo. Se reporta que tras la operación que duró alrededor de una hora, Xiao se recuperó satisfactoriamente.